Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la literatura republicana 4. Vamos a concentrarnos en lo que es el modernismo. Bien, bueno, os invitamos a esta parte. Vamos acá. El tema es el siguiente. El modernismo de Rubén Darío, el modernismo peruano, el contexto del modernismo peruano, características y representantes. Es un tema que me gusta mucho y espero poder contagiar ese entusiasmo. Bueno, acá. ¿Qué cosa es el modernismo? Segundo Rubén Darío. No, para Rubén Darío, o mejor dicho, Rubén Darío es la persona que cree el modernismo. El modernismo es un movimiento literario que surge en Hispanoamérica. Es la primera escuela que surge de Hispanoamérica y va a simbolizar la independencia cultural de América con respecto a Europa. Se crea después de la publicación del libro azul de Rubén Darío en el año 1888. Este libro lo publica en Valparaíso, Chile, que es una ciudad que tenía bastante poder económico, porque recuerden que en estos años ya ha ganado la guerra al Perú. Es un país muy fuerte y ha potenciado todo su capital económico y cultural. Se considera el modernismo literario hispanoamericano como, lo repito, una independencia cultural. Es tanto así que todo lo que venía culturalmente desde Europa venía a través de España. Pero ¿qué pasa? El modernismo hace que ya no se influencie de España, sino se va a influenciar de otras elecciones, como por ejemplo Francia o Alemania. Y se crea acá esta escuela y esta escuela va a influenciar a España más bien. O sea, en vez de que los españoles vengan a nosotros a influenciarnos, nosotros, los americanos, vamos a influenciar a España. El modernismo llegó a ser tan influyente que por toda la estatura española. Esto fue único, pues se estilaban que las diferencias vengan de Europa a América y no al revés. ¿En qué generación influenció? Influenció en la generación del 98. Tenemos, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado. Azul es el libro inaugural del modernismo literario hispanoamericano, que es de Rubén Darío. Es de género híbrido, puesto que tiene dos partes. La primera parte son cuentos narrativos y la segunda parte son poemas líricos. O sea, no podemos decir que es un cuento de género lírico o narrativo porque tiene los dos. Es un género híbrido por eso. El tema central en los cuentos va a ser siempre la situación del artista en la sociedad. Mientras que de los poemas, el tema central va a ser la poesía misma. Y también algunos elogios, algunos aspirantes que han mirado. Entonces, quedemos con esta idea. El modernismo es la independencia cultural de América con respecto a las influencias europeas. Mejor, las influencias españolas. Segundo, el modernismo es la primera escuela de gran alcance que se crea en América. Con el modernismo se empieza a crear la literatura hispanoamericana, la poesía hispanoamericana al menos. Bien. Este es el periodo, ¿no? Estamos recordando, ¿no? Recordemos que el primer periodo es el militarismo. Vimos República I, militarismo, costumbrismo. República II, romanticismo, ¿no? Propiedad falaz. República III, realismo. ¿Qué vendrá acá? Acá ha pedido un periodo llamado como la República Histocrática. Esto vamos a ver el día de hoy. Ahora sí, vamos con el modernismo peruano. ¿Qué cosa es el modernismo peruano? Bueno, el modernismo peruano es un movimiento italiano que se desarrolla en el Perú a partir de 1906, ¿no? En el Perú se relacionó mucho con el Grupo Arialista, que era un grupo de intelectuales adinerados aristócratas, justamente de esta República Histocrática, y va el modernismo a responder a intereses políticos de este grupo. Se inició con la publicación del poemario Alma América, de José II Chocano, en 1906, cuyo prólogo lo hizo Miguel de Unamuno, y lo publica en Madrid. Son 100 sonetos. Para la literatura peruana, con esta publicación en Madrid de Chocano, se inicia acá oficialmente el modernismo peruano. Este es el libro Alma América. Este es el libro. ¿Quién es el precursor de esta literatura? Pues el precursor acá en el Perú es Manuel González Prada. Él escribe ya de forma modernista, o como lo hacen modernistas, en exóticas y minúsculas. Pero claro, es mucho antes de que se inicie acá. Él escribe más o menos en 1902, 1299. Ya había un modernismo en Hispanoamérica, ya estaba. Pero él escribe en el Perú. ¿No? ¿Cuál es el contexto? Bien. Primero, acá tenemos a los aristócratas, con costumbre de copas, caminando. Él es Billingurs, ¿no? Y acá vemos cómo los aristócratas abusan a los indígenas. Bueno, el primer contexto es el gobierno civilista de Icuaz de Pérola. Una vez que cae Cáceres en el 95, en el 95, retoma el poder, el civilismo, con Nicolás de Pérola, ¿no? Que intenta llevar al Perú, pero bueno, fracasa, posiblemente. En este periodo de 1995 a 1921, se le va a llamar como la República Aristocrática. Ah, 19 de Pérola, 19 de Pérola, 19 de Pérola, República Aristocrática. Es un periodo llamado así porque gobernaban las clases millonarias, los hombres millonarios gobernaban el Perú, las 40 familias millonarias gobernaban el Perú. Hay una reactivación económica peruana. Recordemos que después de la guerra, ¿no? Hubo un proceso y con este proceso se empezó a reactivar la economía peruana. Hay relativa estabilidad política, económica y social. Claro que va a haber ciertas tendencias, por ejemplo, va a haber momentos estudiantiles, ¿no? La dicha por las ocho horas laborales, la reforma universitaria, todo esto va a haber, sí, pero a nivel macro va a haber cierta estabilidad política. Las clases son las que van a dirigir el Perú, como les digo, Billing, los Prados, los Benavides, etc. Bien, vamos a diferenciar, ¿no? A ver, características hispanoamericanas y peruanas. El hispanoamericano tiene esteticismo, es un culto de la belleza, que también lo comparten con el peruano, que es esteticismo, culto de la belleza. Se ve acá la belleza como una religión. Lo que más importa en la belleza es la, en la literatura, en la poesía o en la narrativa, va a ser la belleza, no la palabra bella, la forma. Expresar de una manera elegante. Esta es una herencia del parnacianismo. El parnacianismo tiene su aporte acá. El modernismo es de forma de dos corrientes, de forma del parnacianismo, que aporta la belleza, el culto de la belleza, y del simbolismo que aporta la musicalidad. Precisamente la musicalidad también es una característica del modernismo. Esto viene del simbolismo francés. El exotismo, ¿no? El exotismo para el hispanoamericano va a explorar otras culturas, como la cultura china, la cultura árabe, la cultura hindú, japonesa. En cambio, los peruanos van a explorar la cultura griega. La historia de la cultura griega es la base. Hay cierto hispanoamericanismo, ¿no? Por ejemplo, Rubén Darío le canta mucho a los indígenas nativos amerindios antes de la llegada a los españoles, ¿no? Como han sobrevivido. En el Perú se le canta a los indígenas. Es una representación ideal, ¿no? Por ejemplo, lo que ya venía haciendo con el indianismo que vimos la semana pasada, ya se repite acá. El cosmopolitismo, ¿no? Se exploran otras culturas. Acá se exploran otras culturas, ¿no? Como les repito, ¿qué diferencia el cosmopolitismo y el exotismo? El cosmopolitismo explora culturas que el exotismo trae, ¿no? Igual, acá en el modernismo peruano se explora Grecia. Hay muchas referencias a la cultura griega. Se rechaza la tradición española en el hispanoamericanismo, ¿no? Y se va a recurrir a la tradición francesa, en muchos casos. En el modernismo peruano se rechaza también la tradición anterior, la española, pero se recurre a Rubén Darío, americano, y a Francia. Se van a explorar nuevas formas métricas. Acá se va a utilizar preferentemente el sombrito alejandrino, es decir, los dos cuartetos de 14 siglas métricas y dos terceros también de 16 siglas métricas. ¿Por qué hay un cisne acá? Lo que pasa es que para el modernista peruano y hispanoamericano, el símbolo de belleza era el cisne. El cisne era el imán más bello. Un cisne es belleza. Por eso es que a Rubén Darío también le van a llamar el puente de los cisnes. Entonces, el grupo realista son unos jóvenes que van a estar en torno a la idea de representar su clase. Son unos intelectuales de clase, de clase orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a tener una visión de darle una identidad al Perú. El grupo realista, también llamada G900, que es un turista, se junta en torno a una figura de José Luis Arriba, abuelo y Osma. Él va a ser una especie de mentor de esta generación. Son jóvenes intelectuales de la aristocracia, son gente liderada. Y como gobiernan los ricos, los ricos necesitan un discurso que se especialice. O sea, necesita que la cultura avale lo que están haciendo. Y esto lo están a encargar el grupo realista. Ellos van a avalar lo que están haciendo los políticos, pero en la cultura. El nombre realista proviene de la palabra Ariel, que es un ensayo que hizo José Antonio Rodó, José Enrique Rodó, perdón, que toma el personaje Ariel, que es un personaje de Chespierre, lo toma, como el modelo de intelectual hispanoamericano. Los integrantes van a ser Francisco García Calderón, Victoria Andrés Belaúnde, José Galvez y Ventura García Calderón. Hay dos, Francisco y Ventura. Un dato curioso es que el primer peruano nominado al Premio Nobel de Literatura va a ser Ventura García Calderón. Tiene un libro que se llama El Vuelo del Cóndor. Él nunca vivió en la sierra peruana, es más, nació en París y murió en París, pero era peruano. Pero esta imagen idealizada que tiene del indígena es la que va a vender a Europa, no a los lectores. Y por esto le van a nominar al Premio Nobel. El que está acá es José Luis Arribagüero y este de acá es Ventura García Calderón. Otros integrantes, ¿no? Ah, bueno, pues está acá repetido. Clemente Palma y Victoria Andrés Belaúnde. Bien, vamos con el representante más conocido, que es José Santos Chocano. Antes de continuar, el grupo realista era una especie de secta, era un grupo de amigos que entre ellos se apoyaban, ¿no? Si querías publicar, tenías que estar con ellos. Tienen revistas como Variedades, ¿no? Tenían un montón de revistas que se apoyaban. Se llaman publicaciones y todo para poder hacer un frente, ¿no? Por ejemplo, Arribagüero va a decir que para el peruano, ¿qué es la identidad peruana? Es lo hispano, ¿no? Que Perú es hispánico, que tenemos que debernos a la identidad española, que el Perú debe ser una provincia de España. Estas ideas que tienen acá van a ser rebatidas, ¿no? Por la generación que viene después, que son los colombianos, ¿no? Bueno, volvamos con Chocano. Chocano es el señor de acá. Chocano es una vida tremenda. Él fue político, narrador, guerrillero, periodista, corresponsal, asesino también fue, ¿ah? Él es conocido como el cantor de América. Se le consideró en su tiempo como el más grande poeta peruano y llegó a ser condecuado por Augusto Bélez Guiriano a su relación extranjera, como el cantor de América. Le puso unos laureles, le puso. Fue poeta, narrador, dramaturgo, periodista, político, embajador, guerrillero y caudillo. Tuvo mucha influencia. Él estuvo puto y fusilado, pero los intelectuales del mundo, incluso el mismo papa, Pablo VI, si no me equivoco, hizo una carta para que no lo maten. Lo soltaron y llegó al Perú como un rock star. Él murió en 1934, apuñalado por un esquistofránico, un loco, un demente, ¿no? En el tranvía, en el Tehué, Chile. Se llama Martín Bruso, este esquistofránico. La vida de Chocano realmente es bastante indensa, ¿no? Tiene poemas muy buenos. Él crece en la lima invadida por los chilenos, ¿no? Y de eso van a ser poemas como, por ejemplo, la epopeya del morro, ir a santas. Chocano va a ser, va brevemente, ¿no? Chocano, de muy joven, se va al extranjero, ¿no? Va a Madrid, publica su libro, Alma América, aunque inicie el madridismo en el Perú, pero ahí se ve un lío, ¿no? De estafas, ¿no? Tiene que huir de Madrid. Y se va a México. En México se va a volver secretario de Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa lo va a tener como secretario. Y así, en esas andanzas, llega a ser secretario personal del dictador de, creo que es Estrada Cabrera, de Estrada Trujillo, creo. Un dictador, ¿no? Que cuando lo quería mucho a Chocano, ¿no? Y cuando cae el dictador, cae el pueblo, lo vota. Chocano, pues, quiere, lo van a fusilar a Chocano. Lo van a llevar para ser fusilado, pero los electores de toda América y el mundo hacen una carta pidiendo que no lo hagan. Y a Chocano lo sueltan, lo votan, luego destierran del país. Y regresa al Perú. No, Chocano tiene un ego tremendo. Pues, él decía, ¿no? Le preguntaban, ¿tú conoces a Rubén Darío? ¿A quién? A Rubén Darío. ¿No? ¿Quién será? Rubén Darío, el puente de azul. El gremio de ritmo. Ah, algo ha ido. Sí, ¿qué opinas de él? Está empezando bien. O sea, mingunear a la más grande poeta que tuvo en esa época América, esa es grande, ¿ah? El Chocano, pues, también tuvo muchos contactos políticos, ¿no? Bueno, una anécdota es que en 1924, Edwin Elmore, un periodista del comercio, hace una crítica contra Chocano, ¿no? Edwin Elmore tuvo un padre que se llama Tomás Elmore. Tomás Elmore era ingeniero en Arica, en la batalla de Arica. Él le había encargado que mine el campo de batalla, ¿no? Para retrasar a los chilenos, pero él no desobedició la orden porque sabía que era una batalla perdida, ¿no? Y prefirió salvar a su ejército y asistir más adelante. Y este acto van a decir que era un traidor. Ten en cuenta ese dato. Bueno, el caso es que Chocano llama, Chocano está viendo el periódico, ¿no? Y encuentra la nota de Edwin Elmore. Y se fue de Chocano, llama al comercio y pregunta, disculpe, ¿se encuentra Edwin Elmore? No, no se encuentra. Por favor, dígale que estoy buscando. ¿De parte de quién? José Santos Chocano. Voy a llamar y no encuentra. Voy a llamar y no encuentra. Así que amargo va. Dice, está Edwin Elmore, sí, ya llegó. Ahí voy. Y va. Y Chocano sale con su coche y se va a Centrolima y se baja en el comercio, en el que de Miro Quesada. Se baja y lo está esperando. Y se encuentra Chocano con Edwin Elmore. Y Chocano le increpa, porque es que estas cosas de mí le dicen. Le he hecho una crítica a un libro de Chocano. Sí, una crítica a un libro, sí, sí. No, era por una pelea, por una recidio lógica. Lo que pasa es que Chocano estaba en contra de, ¿cómo se llama? Leopoldo Seas, si no me equivoco, que es la raza de bronce. No, no se llama la raza bronce. La raza cósmica, que se llama, que es mexicano. Había una polémia en torno a él y como él estaba en contra de Chocano, Edwin Elmore apoyaba al mexicano y ahí fue la bronca. Los exigieron un montón de cosas. La cosa es que Chocano pidió, le exigió que se retratara y no quiso. Entonces, quiso Chocano, le tiró una cachetada. Y Edwin Elmore agarró y lo empujó y le empezó a golpear. Lo golpeó, lo golpeó, lo tiró al suelo y un poco gordito, lo tumbó, lo empezó a golpear. Lo separaron y Chocano buscó en su bolsillo, sacó una pistola y plum, 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 tres balazos en el cuerpo a Edwin Elmore. Él muere camino a, camino a este, al hospital italiano. Chocano muere ahí y Chocano pues se va con norma a su casa. Dicen que la noche los policías tienen que pedir permiso para enmarrocarlo, para arrestarlo. Y pues no va a la cárcel, sino que se pasa ocho meses en un hospital porque tiene contactos, supuestamente por una unduxación de espalda, supuestamente. Bueno, se van al hospital, Chocano pues está herido, no está herido, pero está haciendo hora y consigue la cárcel. Pero solamente va a la cárcel dos años, no lo condenan porque el gobierno, el Estado, le va a dar inmunidad, le va a dar amnistía en el Congreso. Y Chocano sale, pero ya Chocano ya no era querido por la gente, por lo que había hecho, se había excedido. Entonces Chocano, como ya no tiene nada que ver en el Perú, odia al Perú por lo que le han hecho, se va a vivir a Chile y en Chile empieza a enloquecer poco a poco. Él muere precisamente en Chile, en el Gran Vía, porque estaba siguiendo un mapa de un tesoro que había encontrado en una crónica, un mapa de un tesoro que había encontrado. Y este mapa está siguiendo también Martín Bruce. Cuando Chocano llega al punto, Martín Bruce cree que le va a adelantar, le va a robar el tesoro y lo mata, lo puñala. Así muere Chocano. Chocano tiene una vida muy exagerada, muy, muy, muy intensa, pero eso es lo, por eso también por lo que hizo, Boucher se lo ningunió, no se lo desapareció, se lo canceló. Pero vemos que sus obras responden por él. Por ejemplo, vemos la magnolia, dice así, en el bosque de aromas y de músticas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las arpas enredada estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. En un ánforo digna de un artífice heleno, un marmorio prodigio de clásica era, y destaca su fina redondez a manera, de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luna que se cuaja en la nieve o como una paloma que se queda dormida. Ahí vienen referencias a la clásica era, ánfora, heleno, son referencias a Grecia. Adnegación. Ya sé yo que me has dado cuanto darme podías, si te da la esperanza de una compensación, mientras que las mujeres que han ido siendo mías han recibido en pago siquiera una canción. Ni una canción me pides. Todas mis poesías no valen la tragedia muda de esta pasión con la que la copa amarga de mis melancolías, el lirio y lirio haz deshojado que hay en tu corazón. Te me entregaste solo como los peregrinos. Se entregaban las ninfas en los viejos caminos. No soy yo un alma errante que hace su vida a pie. Si por vencerte empiezo por rendirme, concluyo, pues, qué libre me dejas solo quiero ser tuyo pues que nada me pides todo te lo daré. Un poema de amor, pero también esa referencia, ninfas, referencia al mundo helénico, en el mundo griego. Blasón, el más grande, mejor poema de Chocano. Dice así, perdón, bataré con mi salida. Dice así, soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi guira tiene un canto, otra vez, ya me confundí por la tos. Perdón, perdón. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi guira tiene un canto, esta parte me equivoco, una de más. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi guira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado en un ramaje con vaivén pausado de maca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los andes son de plata pero el león es de oro y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española y incaico es el latido. De no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bien, este poema interesante porque acá sabe del mezquizaje. Aquí se habla de misas. Por un lado está por el lado hispano y por el lado andino. Ahora, ¿por qué decimos que el modernismo es elitista? ¿Por qué responde a los intereses de las clases oligárquicas, las clases aristocráticas? Por acá, miren, si ustedes entienden el poema se dan cuenta que él se identifica no con el pueblo sino él quisiera ser un blanco aventurero, o sea, no andino, un blanco aventurero o un indio emperador. No cualquier indio sino un indio emperador o un inca pues, alguien de la nobleza. Aquí en este pequeño rasgo vemos como Chocano y los modernistas de general, bueno, en este caso Chocano en particular van a tratar de centrarse en lo que es responder a su clase política intelectual. Bien, conmigo ha sido todo, muchas gracias por el video, comenta, comenta por favor, recuerda algo, lee mucha poesía porque la poesía abre el alma. Gracias, muchas gracias.